La basura se puede ver a montones en la colonia Sierra Morena, etapa 2, en Soyapango, donde los habitantes aseguran que tienen más de 15 días de no contar con el servicio de recolección de desechos. Nosotros ya estamos cansados de tantas veces, ustedes hacen su trabajo en venir. Nosotros lo que queremos es que hagan ellos su trabajo, porque ellos vienen, la recogen el día que pasa el reportaje, después ahí dejan el gusanero, dejan toda la basura, nos afecta tanto a los que vendemos como a los que estamos en la casa, los que tenemos niños están enfermos y la gente que es inconsciente también que dejan la basura, aunque ve los contenedores ya llenos, siguen tirando y tirando más basura. Las moscas son el principal vector de enfermedades al que se enfrentan los afectados. Ya tenemos bastante tiempo de que no vengan a recoger la basura y la verdad es que hasta perros muertos ahí abajo y hay muchos niños también, ancianos y de todo, pues de que es necesario que vengan a recoger la basura. ¿Aquí están todos preocupados por las enfermedades? Sí, preocupados por las enfermedades, pues tanta mosca, tanto animal que vienen a tirar a los basureros, todo eso. La situación ha preocupado a los habitantes, ya que ellos aseguran que en los promontorios se pueden observar hasta animales muertos. Hay como unos 15 días, 22 días por ahí así. Bueno, es un problema, ¿verdad? Sí, sí, allá abajo por el punto también hay bastante, allá es de ir a ver también. Ok, bueno, ¿y en qué manera les afecta a ustedes? A la contaminación, o sea, la enfermedad, el mosquero y todo eso, afecta bastante. Los afectados esperan una pronta respuesta por parte de las autoridades municipales, antes que se produzca una epidemia en la zona. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Ovisión.